¡Muy buenos atléticos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Padres e Hijos. Hoy estamos otra vez con Jorge. ¡Muy buenas! ¿Diego? Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que lleva hablándose durante muchísimos años, sobre todo en Atleti es muy criticado, y es el estilo de juego. Siempre se dice que el Atleti tiene un estilo muy defensivo, desde que llegó Simeone, que solo juega a la racanería, que al 1-0, que así no se divierte nadie. Y bueno, hoy queríamos hablar un poco de este tema, porque el partido contra Sevilla también fue polémico en ese caso, periodistas hablando de ello, y bueno, queríamos tratarlo. El estilo Atleti ha sido criticado prácticamente desde que llegó Simeone. Siempre se ha dicho, pues eso, como decía Dani en la introducción, que si jugamos muy defensivo, que la gente no se divierte con esto al fútbol. Y yo creo que, bueno, esto es una corriente en general que viene de la época del Barça de Guardiola, que jugaban a un fútbol precioso, al toque, y me da la sensación de que en el fútbol moderno, todos los que no jueguen así no saben jugar al fútbol. No sé qué pensáis. Yo creo que es eso, el hecho de que solo hay una manera, que es jugar al tiquitaca, y si no juegas al tiquitaca no sabes jugar al fútbol. Yo, mi visión del fútbol es que jugar bien al fútbol significa ganar. Y al fin y al cabo hay muchos estilos de juego, y lo que prima en el fútbol es dejar la portería cero y ser eficaz arriba. El Atlético Madrid, años anteriores, era muy sólido atrás, pero no tenía esa eficiencia arriba que le hacía no luchar por los títulos, sobre todo por la liga, la que te pide ser la que es un torneo muy regular, y el Atlético no tenía esa regularidad. Este año, pues, prima las dos cosas. ¿Y qué pasa? Que el resto de clubes, porque, a ver, el Madrid y el Barcelona este año, jugar bien al fútbol, tampoco creo que hagan lo que estamos hablando del Barça de Guardiola. Pero el Atlético Madrid se está mostrando muy eficiente en las dos zonas, y está causando la frustración de sus rivales. Sí, lo que decía Diego, o sea, jugar bien para mí también es ganar, y desarrollar tu estilo propio, bien. O sea, que se sepa lo que juegas, que esté todo claro entre los jugadores, el entrenador, y que salga el plan tal y como estaba planeado. Tengo aquí estadísticas porque el partido contra el Sevilla el otro día fue un poco el desencadenante de la polémica. Por ejemplo, el Sevilla tuvo 66% de posesión en la del 33. Hay muchos que piensan que la posesión lo es todo en el fútbol, que si tienes la posesión ya tienes medio partido ganado. Entonces, eso yo creo que es mentira. O sea, se puede jugar sin posesión. Es lo que decía, por ejemplo, el entrenador del Cádiz, me acuerdo, Cervera, que decía que ellos la posesión no la quieren. Yo no quiero la posesión porque no tengo jugadores para tener la posesión. Si tengo la posesión contra el Barça, voy a perder. Es mejor estar un poco replegados y salir a la contra y pillar los que podamos. Otra estadística son los tiros. Trece tiros del Sevilla, cinco del Atleti. Los tiros del Sevilla también me acuerdo que no eran, tuvo dos o tres que sí eran peligrosos, pero el resto estaban muy controlados por Black y por la defensa. Entonces, tirar mucho y no marcar también es un problema y no es jugar bien. jugar bien es tener precisión y aprovechar las que tienes. No sé. Es que te voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento del partido el Atlético de Madrid se encontró incómodo sobre el terreno de juego? Ninguno. 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 Porque es lo mejor que sabe hacer el Atlético. Estar atrás esperando y luego salir a la contra y hacer eso. Y ganaste 2-0 un partido que estuviste en todo el momento cómodo. Yo es lo que, bueno, es lo que iba a comentar, Dani. Me ha sorprendido mucho la estadística de trece tiros del Sevilla para cinco del Atleti. Por lo que decís ahora mismo, que me di la sensación de que la inmensa mayoría de su posesión fue una posesión absolutamente irrelevante. Y creo que eso es en la mayoría de partidos que acaba ganando el Atlético y que tiene menos posesión que el rival. Me da la sensación de que eso es lo que pasa. Que le damos el balón al rival para que él lo maneje, pero con nuestra solidez defensiva hace que esa presión no sirva para nada realmente. Porque aunque tú tengas mucha posesión, si esa posesión es en el medio del campo dando pases verticales, no sirve para nada. Es así. O sea, puedes estar dando pases de un lado a otro, de medio centro a medio centro, de central a central, y no va a servir para nada. Porque lo que cuentas son las ocasiones y que tú aproveches esas ocasiones. Yo, vamos, creo recordar, no hay ningún momento en el partido del Sevilla en el que yo sintiera realmente miedo de que nos pudiesen meter gol. Y yo creo que eso habla de que tú puedes perder la posesión siempre que no signifique que el rival te avasalle. Bueno, es que se me ha olvidado decirlo, pero de los tiros. Del Sevilla, 13 tiros, 2 fueron a puerta. De las de 5 tiros, 4 fueron a puerta. Entonces, claro, eso también es jugar bien. Y aquella que se va de acuña rozando. Pero vamos, lo demás fue, lo que dices tú, Dani, tiros que vamos, no crearon peligro. Y también creo que el estilo defensivo, como que la gente cree que es muy fácil. O sea, tú pones todo lo que quieras en el área y no te van a meter gol. No, es muy, muy difícil defender como hace el Atleti. O sea, hay que estar concentrado 100% en todo el partido. Lo vimos, por ejemplo, contra el Liverpool, que aunque así te cayeron dos goles, o Black tuvo una actuación impresionante. Y al final se saca el partido defendiendo. Y es muy difícil hacerlo, aunque tengas todos los defensas en el área. O sea, el Simeone ha trabajado muchísimo tácticamente. Y eso yo creo que también hay que valorarlo. Es que si fuese tan fácil, dos equipos estarían al nivel del Atlético de Madrid. Porque si fuese tan fácil, cualquier equipo podría aspirar a ganar un título de Liga. Porque si fuese, si defenderes tan fácil, pues acabarías dos partidos con la portería cero. Y me imagino que alguno ganarías porque metes más goles que el rival. Porque metes un gol y ya ganarías con 1-0. Pero es que ningún equipo consigue esa regularidad defensiva del Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid, los años anteriores, le ha penalizado la falta de gol. Pero si hubiese sido por solidez defensiva, el Atlético de Madrid habría luchado por todos los títulos otra vez. A mí hay una estadística que me gusta mucho. Que es que Oblak en su carrera de Atleti tiene más porterías a cero que goles encajados. Y bueno, aparte de que Oblak es un portero magnífico, yo creo que eso habla fantásticamente bien de lo que es el Atleti. De lo increíble que es. Es que ya no solo esta temporada, que obviamente 6 goles en 16 partidos es algo muy fuera de lo común. Porque no es algo normal. Y yo es algo que aunque creo que tendremos muy buenos números defensivos, me da la sensación de que en algún momento empedorarán estos números. Porque me parecen prácticamente imposibles de mantener. Pero es verdad que en todas las temporadas de Simeone, menos el año pasado, es el equipo que menos goles recibe. Es el equipo más sólido atrás e incluso de Europa, no solo de España. Y eso, lo que vosotros decís, es que no es fácil. Y hay que desarrollar un sistema defensivo en el que para empezar todo el mundo está implicado. Porque no puedes tener... Lo importante para esto es que todo el mundo defienda. Y yo creo que eso es lo más increíble que ha conseguido el Cholo. Que ha conseguido a tíos como Griezmann en su momento o como Carrasco ahora, que de repente se convierten en máquinas defensivas y en tíos que lo dejan todo. Y eso es esencial y eso es lo que hace que el Atleti sea lo que es. Y me parece algo muy complicado de conseguir para cualquier otro equipo. Sí, es que es hacer que los jugadores te crean. Crean la idea y Simeone lleva nueve años. O sea, no es nada fácil que después de nueve años los jugadores todavía sigan creyendo. Y es que... Sí, sí, Jorge. O sea, que tener un entrenador nueve años, que nosotros lo damos por hecho, pero que... O sea, ¿cuántos equipos en Europa ahora mismo hay con un entrenador que lleve nueve años? Nada, nada. Es muy complicado que un tío esté nueve años con una idea y que siga a máximo nivel, porque está al máximo nivel. Y es que el otro día fueron cinco defensas, pero es que casi siempre era defender con seis. Que Correa baja a defender al lateral. Carrasco, que vino de China, lo que decías, es increíble. O sea, que los jugadores crean en la idea. Y luego también, yo entiendo que para el espectador puede ser algo aburrido. Pero a mí me entretiene ver defender al Atleti. La verdad, o sea, dependiendo de los partidos, claro, si lo hace muy bien, pues me entretengo más. Pero a mí me entretiene ver cómo defiende el lateral, cómo defiende el central, que todos están unidos. Y a mí eso también me gusta verlo, no sé. No sé, como espectador, no sé, como aficionado, me parece imposible que te aburra el Atlético de Madrid. Y creo que como espectador, tampoco. Si aprecias el fútbol en general, creo que es muy complicado. Lo estamos diciendo lo que hace el Atlético de Madrid. Bueno, aseguróla, pues le molesta. Que él, como sabe tanto del fútbol, pues le aburre muchísimo. Bueno, pues que le aburra. Yo creo que más que aburrir, es que molesta. Que el Atlético de Madrid compita y que ya no sea el Madrid y el Barça compitiendo solos por la Liga. Ya pasó en el 2016-2014, cuando ganamos la Liga, pues que el Atleti molestaba. Y es lo que ha hecho Cholo Simeone a la perfección. Molestar y generar un cierto odio, que yo es lo que creo que hay en los medios y en todos los programas de fútbol, vamos, salvo los pocos que hay decentes. Entonces, es eso, que caen, llueven críticas sobre el Atlético de Madrid constantemente. Y eso es por, gracias al Cholo Simeone, que generar odio lo hace como ninguno. Yo es que es lo que creo yo. A mí me parece que todo esto viene muy asociado a la época del Barça de Guardiola. Parece que, obviamente, cualquier equipo que compares con el Barça de Guardiola, que probablemente es el mejor equipo de la historia del fútbol, pues va a parecer aburrido. Eso está claro. Entonces, me da la sensación de que la gente espera eso cuando ve un partido de fútbol. Espera que el equipo, pues como es el Atleti ahora, porque es indudable que ahora somos un equipo grande y tal, que juegue así. Pero claro, es que parece que se olvida todos los defectos que tiene el sistema de posesión, de tener la posesión, que vamos, no sé si os acordaréis, bueno, seguro que sí, de la España del Mundial de 2018 en Rusia, que tenía toda la posesión del mundo, porque la tenía toda. O sea, partidos de 70% de posesión y perdimos contra Rusia en penaltis. ¿Por qué? Porque se daban pases en horizontal constantemente. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso no sirve para nada. Entonces, obviamente, si tú juegas al tiquitaca como jugaban Iniesta, Xavi y Messi, va a ser impresionante de ver. Pero eso pasa muy poco a menudo. Lo que pasa es que ese sistema es uno como cualquier otro, que si se hace muy bien, es la leche. Y si se hace mal, pues es una mierda. Y esto es lo mismo. Si tú defiendes muy bien, vas a acabar con muy pocos goles. Si defiendes muy mal, vas a acabar con muchos goles. Entonces, hay que alabar la maestría que tiene el Atleti en eso y lo complicado que es de hacer lo que hace el Atleti. Y también los entrenadores kamikazes, como Paco Gémez, que defienden esas ideas y descienden. Y luego gente que intenta adaptarse a los jugadores son menos reconocidos. También muchos periodistas piensan que el Atleti tendría que cambiar el estilo. Yo también pensaba que el Atleti tendría que cambiar el estilo y, de hecho, lo ha cambiado. O sea, el partido del Seca sí que es más cholista en cuanto a defender. Pero hemos visto esta temporada un montón de estilos diferentes, más al toque, más al contraataque. Y el Atleti está bien porque ha sabido adaptarse a un montón de estilos. Lo hemos hablado en varios podcasts, que no tiene un sistema tan definido como el 4-4-2 que tenía siempre. O sea, ha cambiado al 4-3-3, al 4-1-4-1, tres centrales siempre. No sé, es que el Atleti se ha adaptado muy bien esta temporada y ha cambiado mucho. Pero el sistema defensivo fuerte es a la hora de defender. Al atacar es un sistema ofensivo. Estás hablando que Carrasco se pone pegado a banda. Tripier, que es el lateral, pasa como carrilero con toda la banda para él. Por dentro hay un montón de gente para crear peligro. Tienes a Luis Suárez, tienes al media punta que se mueve por todos sitios y solo quedan tres tíos atrás. Estás diciendo que atacas con siete jugadores. Si eso es defensivo, apaga y vámonos. Y creo que el año pasado vimos bastantes partidos, no sé si os acordaréis, del Milan de Saki. Y ese equipo es recordado como uno de los mejores equipos de la historia. Aparte del potencial ofensivo que tenía, en que se basaba el éxito en la defensa, la pareja Malini-Varesi, si miras sus registros, son increíbles. Y ahí se basa. Solidez defensiva, si no me meten goles y meto yo goles, pues gano todos los partidos. Y creo que eso es algo muy complicado y que el Cholo Simeone, el Aleti del Cholo, lo ha conseguido a la perfección. Sí, yo creo que... Y es que para mí es la clave de que sigamos arriba todos los años. Tú puedes cambiar de estilo, pero siempre se basa en la solidez defensiva. O sea, podemos cambiar el estilo de juego, podemos meter a Luis Suárez, podemos ahora... Lo que dice Diego, que yo creo que es verdad, que es que da la sensación de que no jugamos ofensivo cuando de los tres centrales para arriba tenemos a Carrasco y a Tripier, que son dos laterales súper ofensivos. En el medio del campo, Coque, que no es un medio centro defensivo, porque no lo es. Y Llorente, que no puede ser más ofensivo. Y arriba tienes a Lemar, a Correo y a Félix, dependiendo quién sigo, y a Luis Suárez. O sea, es un equipo ofensivo que cuando empezó a sacarlo esta temporada del Cholo, no sé si coincidís conmigo, lo primero que pensaba yo era ¿qué está haciendo este tío? ¿A dónde va con todo esto? Tranquilo que meta ahí a Herrera o a Contogbia. Entonces sí, es ofensivo. Y luego eso, lo que dices tú, el catenazzo italiano es una táctica legendaria y se basa en defender la portería, porque si se hace bien, es una técnica brutal. Y yo creo que hay que valorarlo. Es lo único que pedimos nosotros, que se valoren lo difícil que es. Y yo creo que, por ejemplo, en Twitter, la gente que criticaba el otro día el partido del Atleti se ha visto dos partidos del Atleti esta temporada. Claro. Contra el Madrid, que estuvo muy mal, y contra el Sevilla el otro día. Y ya está. Yo creo que la gente no ve al Atleti con Madrid, porque si no es imposible tener esa idea, sobre todo de este año, es imposible porque es un equipo que ha cambiado, lo acabamos de decir, sustancialmente su forma de jugar, y es un equipo sólido defensivamente, y ofensivamente es un equipo muy eficaz. Y yo creo que, lo hemos comentado brevemente antes, pero creo que el Atlético de Madrid recibe un tratamiento por parte de los medios, de la prensa, de la gente, que creo que ya es cebarse demasiado con el club, y sobre todo con la figura de Simeon. No sé cómo lo veis. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, el histórico no consuma, ¿no? Que da la visación de que, como no somos ni el Barça ni el Madrid, y bueno, esto le pasa a todos los equipos, no solo a nosotros, no vamos a... O sea, todos los equipos que no son Barça y Madrid reciben, en mi opinión, un trato por los medios que no es justo, pero claro, nosotros cuando hablamos del Atleti, y sí está para mí, está claro, y es que cuando abres el marca o el as después de cada partido, cuando oís hablar a los periodistas renombrados de fútbol, pues se nota que no, que no le dan el trato al Atleti, que merece, porque es lo que te digo, o sea, ¿qué hubiese pasado si el Madrid se hubiese encontrado en la situación en la que se encontraba el Atleti cuando llegó Simeone, y hubiese llegado un entrenador que hiciese eso? O sea, estaría lavando como la mayor historia de recuperación del fútbol legendario, y el Atleti no da la sensación de eso, y eso es increíble, y hay que decirlo. Sí, sí, o sea, periodistas que están dando lecciones a Simeone de cómo jugar, o sea, siendo Simeone, pues ha sido elegido hace poco el mejor entrenador de la década, de club, entonces, periodistas que le dan lecciones, y luego, a ver, yo entiendo que se critica a Simeone cuando hay que criticarlo, partidos como contra el Leipzig, que no se jugó a nada, tienes que ir más al ataque, partidos, me acordó uno contra el Leganés el año pasado, en el Metropolitano, que es que fue infumable, eso también hay que criticarlo, pero cuando está jugando bien, no le critiques, a la Vale. que todo el mundo tiene partidos malos, o sea, todo el mundo tiene ese partido en el que la caga, o sea, eso no, no puedes juzgar un estilo de juego porque tengas un partido en lo que, como tú dices, como el Leipzig, que fue un partido malísimo, en el que no jugamos a nada, pero hay que mirar el resto de partidos. Es que el Atlético Madrid este año, en Liga, si nos centramos en Liga, los puntos que has perdido han sido dos empates en las primeras jornadas de Liga y una derrota contra el Madrid, lo demás lo has ganado todo. Sí, sí, sí. Salvo el partido del otro día contra el Alavés, que ganamos ahí en los minutos finales con el gol de Suárez, han sido partidos en los que el Atlético Madrid, un dato que, vamos, que ya lo hemos hablado en otro podcast, que salvo contra el Madrid, no fue en ningún minuto por detrás del marcador, que el gol que les metieron fue cuando ya ibas ganando, no hemos sufrido en los partidos. No, no, está claro. El otro día escuché que tiene unos puntos esperados al final de temporada de más cerca del 95 que del 85. Sí. O sea, es una barbaridad. Sí, sí, la proyección está bastante cerca de los 100 puntos, si seguimos así, porque al final eso lo piensas, estamos, si no me equivoco, nos quedan a nosotros tres partidos de la primera vuelta, y estás hablando de que has perdido siete puntos. Es que es increíble, es increíble. Yo no recuerdo una temporada tan dominante del Atleti en Liga, porque la de 2014 fue, yo creo que jugamos incluso un poco mejor que esta, pero el Barça y el Madrid estaban mejor que ahora y había más competencia. Ahora, claro, aprovecho la situación y que encima ganamos casi todos los partidos. Entonces, el año es que, igual que esa liga, que mucha gente la desprestigia en la temporada 2013-2014 y fue una liga que no se ganó con 70 puntos, precisamente, es una liga que el puntuaje fue muy alto y el Barcelona, pues no fue el mejor Barcelona de la historia, pero sí que hizo una buena temporada en la liga y el Atlético Madrid llegó a invierno y no se proclamó campeón de invierno. Y eso, y otra vez volvemos a lo mismo, que no, esa liga, pues recibe un desprestigio que, claro, como no la ganan los que la tendrían que ganar, que es lo que quiere la gente, pues molesta y este año pues está habiendo lo mismo. Queda mucha liga, también estamos hablando de que a ver si llegamos a los 100 puntos, pero repetir la primera vuelta como esta va a ser muy, muy complicado si lo hacemos sería increíble, pero bueno, las cosas son como están, estamos con, por ejemplo, contra el Madrid, con el Madrid con dos partidos menos, sacamos cuatro puntos al Madrid y estamos en una situación que si lo decimos a principio de temporada, pues yo creo que no se lo creería nadie. Nadie. Sí, hombre, hay que ir partido a partido y es otra cosa que critican mucho los periodistas, que partido a partido que es muy aburrido, que si hay que decir que son favoritos, pero ¿por qué tienen que decir que son favoritos al título si todavía queda mucha liga y eso perjudicaría al equipo? Es que ni Zidane, si el Madrid estuviera primero, lo haría, ni Koeman en el Barça, o sea, nadie dice que es favorito durante la liga. Yo creo que de tanto decir partido a partido está perdiendo un poco el sentido, que no porque se diga, no creo que tengan que dejar de decirlo, pero eso me da ansiante que los medios ya lo ven como la respuesta fácil a las preguntas y yo creo que no es eso para nada, que es una filosofía real de por qué voy a estar pensando en cómo va a estar la liga en la jornada 38 cuando tengo este fin de semana un partido contra no sé quién que tengo que ganar para seguir compitiendo por la liga y yo creo que eso es lo importante. No vamos a centrarnos en lo que pueda pasar dentro de tres, cuatro meses, vamos a centrarnos en el partido del sábado y a ganar el partido del sábado y del siguiente, la siguiente semana nos centraremos en el siguiente, no en lo que vaya a venir porque es imposible y así es como se ganan las ligas. Es que yo me imagino a la prensa, a toda esta gente cuando en rueda de prensa o en la entrevista pospartido a Simeone y a los jugadores porque los jugadores tienen inculcado el partido a partido cien por cien, yo veo rabiando a la gente, entras en Twitter y todo el mundo criticando el partido a partido y si ves a la gente que es del Atlético de Madrid pues más que contentos cada vez que dicen eso pues es para aplaudirles y es eso, es una filosofía que yo creo que defina el Atlético de Madrid y es lo que funciona, es pensar y las veces que no piensas en el partido que vas a jugar y piensas en el siguiente las cosas no van bien. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que es algo que va a seguir pasando, el tratamiento que va a recibir el Atlético de Madrid va a ser el mismo que siempre, nunca vamos a recibir el trato que merecemos aunque hagamos todos los méritos posibles para tenerlo no lo vamos a tener y bueno, para eso creo que el proyecto de Padres e Hijos nació con esta intención crear un contenido para los aficionados con el que podáis disfrutar del Atlético de Madrid y traer la actualidad del Atlético de Madrid de una forma totalmente objetiva y eso, y crear un contenido que os guste. Ha sido de nuevo un placer estar con vosotros, Jorge. Sí, un placer, una charla muy agradable y nos vemos en la próxima. Dani. Ha sido un placer y bueno, dejad en comentarios lo que queráis sobre este tema, hagamos un debate sano sin insultar ni nada a Simeone como hacen algunos y bueno, un placer. Sí, por favor, nos interesa un montón que digáis vuestra opinión, tenéis ahí lo que ha dicho Dani, los comentarios para dejarlo y si no, por redes sociales nos podéis escribir y bueno, también dejamos en la caja de descripción todas nuestras redes sociales donde subiremos este podcast también y bueno, y nos vemos la próxima semana. Un brazo.